Peor, ¿por qué voy a salir si ya Mauro conoce el mensaje? Hoy va a actuar para Mauro y para alguien más, fíjese. Anita, aquí llegamos tarde. Aquí está el pobre. Aquí es. Aquí es. Vamos a sentarnos. Dame tu silla. Su obre, hola, don José. Total, para dos viejas. ¿No podríamos saltarnos este jueves? Él prometió aparecerse hoy. Y si aparece, le rompo. Hombre, ¿quién es que hoy tengo una frema? Fíjese como toso. Eso no es nada. Si me tiras también por las mañanas cuando me levanto... Está bien, ya salgo. Pero sin hablar, ¿eh? Que luego empezamos con lo del santuario y... No diga tonterías, hombre. ¿No de qué hay que decir algo? Pero no lo podemos enviar por correo. Cuidado, que viene alguien. Ah, es un borracho. Matías. Matías, ¿qué haces algo así? Ah, ya, ya son cuatro. Perdón, cinco. Contándome a mí. No, contándome a mí. Yo haré de clave. Y como soy el cronista de la villa, ninguno se extrañará que contemple el milagro. Claro. Hasta luego, señores. De orden del señor alcalde, se hace saber que San Dima se va a aparecer. ¡Alabado sea el señor!